Clarín. Sin complejos, la diputada del Frente Amplio Progresista Victoria Donda calificó de machistas y sexistas a los militantes de la cámpora que desde los palcos le habrían gritado trola. La nación. Los jóvenes kirchneristas trataron mucho peor a la diputada del Frente Amplio Progresista Victoria Donda. Desde los palcos del oficialismo le habían gritado trola. Página 12. Victoria Donda fue recibida con silbidos y cánticos hostiles por un grupo de la cámpora que le gritaba ole 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 trola trola. Va a jurar otro de los referentes del movimiento obrero, Víctor de Genaro. Ahí también va a jurar Eric Calcaño. Eric Calcaño yo soy senador de la Nación, presidente de la Comisión de Presupuestos del Senado de la Nación, economista. Y también Victoria Donda. Y esa con tonos azules y corbata oscura, Víctor de Genaro. Víctor de Genaro desembarca hoy en la Cámara de Diputados. Gracias. ¿Lograr en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? ¡Sí! ¿Viste a ver, anda, que le hicieron la declaración? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Diputada Donda, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Les sorprendió la agresión de la cual fue víctima durante la jura, de parte de la cámpora? La verdad no. No, no me sorprendió. No me sorprendió porque me acostumbré a la incoherencia entre el discurso y la práctica de la dirigencia de esa agrupación. Hubo una carta hoy inclusive que se publicó dura, diciendo que no le gritaba una cosa sino otra cosa. Más que dura, infantil, te diría. Dura en cuanto a intento de descalificación. Sí, como intento de descalificación la verdad es que tendrían que tener un asesor, porque quien le escribió la verdad es que le salió bastante tipo clave de sol. Nada, o sea, apelando a una parte de mi vida personal de hace nueve años atrás, diciendo que no le tengo que hacer caso a Clarín, que en realidad lo que yo digo que ellos me cantaban lo leí en Clarín, la verdad es que salió en Página 12. Página 12 no puede ser acusados precisamente de ser un diario de la oposición. Así que estaría bueno además que lean los diarios antes de escribir los comunicados. Muy bien, estamos acá con la diputada reelecta Victoria Donda del Frente Amplio Progresista, que hoy fue noticia por dos cosas además del juramento. La primera es que desde las gradas ocupadas por gente, por algunos militantes de quincenaristas, le gritaban traidora. La verdad es que cuando empezaron con toda esta campaña, cuando nosotros desde Libres del Sur decidimos irnos del kirchnerismo, ya hace unos cuantos años atrás, y lo decían, me molestaba mucho. Hoy, sinceramente, que me digan traidora personas que, por ejemplo, proponen como vicepresidenta de la Cámara a una diputada zamorista de Santiago del Estero, a tres semanas, poquito más de tres semanas, del asesinato, del fusilamiento de Cristian Ferreira, cuando estas mismas personas dicen que defienden los derechos humanos, o sea, cuando ya tiene un discurso tan incoherente, en un punto hasta me da risa. Bueno, la lógica de ellos, supongo yo, es, este es el proyecto nacional y popular, del lado contrario está el enemigo, y quien, el enemigo, la oligarquía, etcétera, y quien critica el proyecto nacional y popular, sobre todo habiendo participado de él, es un traidor. Lo que pasa es que, si el proyecto nacional y popular incluye a Díaz Bancalari, incluye a Zamora, incluye a Infran, a mí no me contiene. Ana Victoria, cuando vos estabas adentro, ellos también. Cuando yo estaba adentro, ellos también, nosotros dimos una, libramos una pelea contra ellos, decíamos que ellos no tenían que estar, en Formosa nunca fuimos con Infran, en Misiones, nosotros fuimos en la lista opositora, Rodira, que era la que el Frente para la Victoria apoyaba, en Provincia de Buenos Aires, salimos a hacer campaña, pintando con cielo y perdemos todos, estando en el Frente para la Victoria, como ellos plantean, hay que dar la pelea desde adentro, nosotros vimos la pelea hasta que no se pudo dar más. Eso es así, un Frente se compone de diferentes fuerzas, por eso se llama Frente para la Victoria, se compone de diferentes fuerzas. Mientras compartíamos el proyecto, o una parte del proyecto, no todo el proyecto, una parte del proyecto, y teníamos esperanza de que ese proyecto iba a ir evolucionando en una dirección, estuvimos juntos. Cuando vimos que quienes dirigían el proyecto evolucionaron, pero en otra dirección, decidimos irnos. Es natural, el problema es que hay tanta intolerancia, que bueno, no soportan las diferencias de opiniones, sobre todo cuando vienen de un sector que les plantea cosas que ellos no pueden, no tienen argumentos para rebatir, porque cuando esas diferencias se las plantean otro sector, que puede corresponder a quienes hoy, por ejemplo, están en el peronismo federal, no tienen tanta intolerancia, son mucho más tolerantes con las críticas que le hacen. La intolerancia, ¿vos se la atribuís a alguna militancia, a la que te agredió hoy algunos otros, o pensás que es característico del kirchnerismo? El kirchnerismo, primero, el Frente para la Victoria, como te decía, está compuesto de distintas fuerzas. Hay uno de los sectores que es más intolerante, igual no son todos sus integrantes, pero en líneas generales, la cámpora, que fueron los que gritaron, algunos de los que gritó, tienen como un encono particular conmigo. ¡Gracias!